Un reality que va a regresar próximamente, pero tenemos a uno de los protagonistas de Hexatlón, Pascal Nadol. De la vallarta para el mundo. De la vallarta para el mundo. Oye, ¿qué hacías antes de Hexatlón? Me dedicaba a jugar rugby profesionalmente. Ah, ¿sí? Llevaba ya varios años como capitán de la selección nacional. En México, obviamente. Y obviamente visitaste muchísimos países del mundo gracias a la selección, ¿no? Muchísimo. ¿Por ejemplo? Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Mónaco, Estados Unidos, Canadá, todo el Caribe. O sea, conocemos casi todo el mundo. ¿Y cómo fue que llegas a Hexatlón? Pues, sinceramente, no sé. Es la pregunta que yo también me hice. ¿Ah, todavía te la sigues haciendo? Son de las oportunidades que llegan. Sí, nos buscaron. Buscaron a un grupo de atletas grande y fui de los que quedaron en el casting al final. Muy bien. Y tenemos a... Oye, perdón, no, no. Y Hasip, que viene también de la academia, que también fue un reality muy importante y que, por cierto, ya regresa ahora con Al Ramones. ¿Qué significó para ti estar en la academia? ¿Sabes que fue como el sueño de mi vida porque yo hice casting nueve años? ¡Nueve! Desde la segunda generación. Y te decían, no, 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 no. Me decían, no, 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 no entras, no entras, no entras y entré hasta la academia 10. ¡Guau! O sea, sí, si eres terco, Hasip. Sí, soy terco, soy perseverante, la verdad. ¿Y cómo te fue? Me fue muy bien, gracias a Dios. Fíjate que me expulsaron dos semanas antes de la final, luego se les cayó el rating, me regresaron a la semifinal y pues me fue muy bien. Esa es actitud. Oye, Hasip, ¿qué hacías antes de entrar a la academia, aparte de hacer nueve veces casting? Cantar, cantar, siempre he cantado. Me he dedicado a cantar desde que tengo memoria. Desde chavito empecé cantando en la iglesia. Entonces ya me dedicaba a cantar, trabajaba en grupos, en bares, grabando temas para comerciales, etcétera, etcétera, hasta que se me dio la academia y pude ir llevando mi carrera más en ascenso. Ahora, ustedes dos estuvieron en dos programas muy importantes de la televisión. ¿Qué te cambia la vida, tanto como deportista, como cantante, como artista, una vez que sales en un programa de televisión y que te ve todo México? Pues el exposure se vuelve abismal. O sea, pasas de ser un deportista que nadie conocía. Sinceramente, mi deporte es algo que no se conoce a nivel nacional. Y de repente la gente ya sabía a quiénes éramos, a quiénes necesitábamos, conocen qué es el rugby. Yo creo que es lo mejor que tiene el reality para mí, es que estábamos a conocer deportes que no son muy populares en México. Exacto, sales del anonimato y llegas a lo que siempre soñaste, el reconocimiento de la gente, el aplauso del público que nunca esperaste, que nunca te imaginaste. Y es algo increíble, que no se cambia por nada, la verdad. Y bueno, son dos realities completamente diferentes que son parte de Azteca. Este año vuelven, también Exatlón vuelve, vuelve la academia. Y bueno, pues muy emocionados con todo lo que Azteca está presentando y está preparando. ¿Qué opinan desde el regreso de la academia, primero? Está increíble. La verdad es que a los chavos que van a hacer casting, yo les diría que lo hagan con toda su pasión, con todo su corazón, con todo su cerebro y que vayan a la tienda y compren un canasto de huevos porque la experiencia está muy difícil. Anda, pues, tranquilo, por favor, dos kilos. Oscar, pues, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Exatlón regresa. ¿Estás listo? Estoy muy listo. Muchos amigos me estuvieron escribiendo de otros deportes. ¿Qué quiero estar en la televisión? ¿Quiere estar en el exatlón o cómo va a estar? ¿Ya empezó el casting? Y yo así, sí, ya, ya, prepárense todos y ya va a empezar. Muy bien. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Gracias.